Resultado de la efectividad organizacional, es decir, de la productividad de un organismo público, satisfacción del personal, clima laboral, pertenencia, etc., y calidad de los proveedores. Un modelo de gestión que a diferencia del modelo de gestión de excelencia, que puntúa a las organizaciones entre 0 y 1.000 puntos, este, como es un modelo adaptado y más pequeño, más simplificado, alcanza los 500 puntos. La formulación inicial establecía hacer autodiagnósticos, construcciones de planes de mejora y autoevaluaciones nuevamente. Estamos iniciando el segundo ciclo de autoevaluaciones en los gobiernos regionales, que estamos partiendo precisamente la próxima semana ya, con ese proyecto en que vamos a reevaluar a los 15 gobiernos regionales. En el caso de los municipios, voy a avanzar más breve, me quedan todavía 40 minutos afortunadamente. En el caso de los municipios también, la naturaleza de los municipios es distinta, por lo tanto, también lo que se hizo es, sobre la base de los mismos principios de un modelo de gestión de excelencia, adaptarlo. ¿Y qué es lo que se hizo aquí? Se orientó fuertemente a la calidad de los servicios municipales. Se dividió en dos grandes ámbitos, gestión global municipal y gestión de los servicios municipales. Y los municipios tienen que dar cuenta sobre dos tipos de resultados. Resultado en la gestión municipal, de inversiones, por ejemplo, y resultado en la calidad de los servicios. Hicimos hace tres años atrás un pilotaje con 35 municipios, el 10% de los municipios totales. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Que los municipios tenían un nivel de gestión más precario del que habíamos presupuestado. Por lo tanto, fue necesario generar lo que se llamó un modelo de mejoramiento progresivo de la calidad para todos aquellos municipios que tienen niveles de gestión más básicos. Hoy día, hay 100 municipios que están adscritos a este sistema y esperamos, ojalá ya en el próximo gobierno, dar cobertura a los 345 municipios del país. Los principios sobre los cuales esto se sustenta son básicamente los mismos principios de un modelo de gestión de excelencia, reconociendo la pertinencia y la particularidad, la especificidad de un municipio. Todos estos sistemas, los de gobiernos regionales, los de gobiernos comunales, tienen un conjunto de instrumentos metodológicos, instrumentos de apoyo, instrumentos de autodiagnóstico, guías para la implementación, etc. Y tienen, por cierto, un flujo de proceso para implementar los sistemas. Particular énfasis ponemos en los instrumentos de diagnóstico. Los instrumentos de diagnóstico para nosotros son la herramienta más importante que tiene una organización. Cuando una organización se acostumbra a autovaluarse, significa que tiene la mitad del camino avanzado. Hay organizaciones a las que les cuesta medirse. A nosotros como personas, a nadie les gusta que lo midan, que lo evalúan. A las organizaciones, tampoco. Y por último, quiero presentarles este caso. Solo se los voy a anunciar, que es el caso de la Superintendencia de Salud, porque a diferencia de los anteriores, la Superintendencia de Salud, lo que hizo es aplicar el modelo de gestión de excelencia completo, este que va de cero a mil puntos. Y ya les expliqué eso, que es la Superintendencia de Salud, es el órgano regulador y fiscalizador del sistema de seguros privados de salud y del sistema público. Y por lo tanto, tiene una alta importancia, entre otras cosas, por ejemplo, sobre los planes que nosotros llamamos de garantía explícita de salud, que es el aseguramiento de la atención de hoy día, alrededor de 150 enfermedades catastróficas que son cubiertas por el Estado. Quiero centrarme solamente en el hecho de que es absolutamente posible para una organización pública utilizar estos modelos, independientemente de los exigentes que son, y tener resultados de calidad. La Superintendencia de Salud postuló al Premio Nacional a la Calidad que nosotros dirigimos y entregamos, y ha obtenido en tres ocasiones mención en rosa, nunca ha sido ganador del Premio Nacional a la Calidad. Ser ganador del Premio Nacional a la Calidad requiere niveles de gestión todavía superior a los que exhibe esta institución. Sin embargo, es un referente obligado para las instituciones públicas en Chile. Las razones las pueden ver aquí. Fíjense que acá lo que se muestra son, en azul, es el 50% de logro en comparación con los estándares del modelo de gestión de excelencia. Y nos encontramos que en resultados, siempre las instituciones exhiben menor calidad de resultado. Y por lo tanto, eso hace que este sea un ejemplo para el sector público, pero todavía no esté en condiciones de ganar el Premio Nacional a la Calidad. Sin embargo, ha tenido numerosos reconocimientos del Estado. Premio a la Excelencia Institucional, mención en rosa, iniciativa fiscalización participativa, mejor servicio web, ya les decía, mención en rosa, en tres ocasiones el Premio Nacional a la Calidad, premio al portal web, etc. Y lo relevante de esto, más allá de la calidad de sus resultados, es que mide sus resultados en cada uno de los ámbitos de gestión. Por cierto, en Ciudadanos Clientes, y ustedes ven ahí distintas gráficas que dan cuenta de cómo está posicionada respecto de otros servicios públicos, por ejemplo, nivel de satisfacción con atención presencial o por canal telefónico o vía web. Resultados, estos son de opinión, son estudios de empresas privadas, ejecución del gasto público, cobertura, puntos de contacto, y nos encontramos que en general los resultados son favorables, cobertura en fiscalizaciones, que da cuenta de los niveles de efectividad organizacional que tienen, difusión, esta es una organización que tiene que difundir muchísimo, con campañas permanentes públicas en los medios, reclamos y resolución de reclamos, tasas de ausentismo, derrotación, etc., en general mejor que el resto del sector privado, evaluaciones de clima, estudios de clima, en distintos periodos, ahora están haciendo un nuevo estudio de clima, encuesta de satisfacción de capacitación, resultados en proveedores, es decir, lo que quiero más allá de discutir la calidad de los resultados, es que para una institución pública es posible, pero no tan solo posible, es absolutamente necesario hacerlo. La página web de la superintendencia, por ejemplo, tiene esta matriz, esta matriz nos da cuenta del cumplimiento de sus resultados, resultados que son extraídos a partir de su mapa estratégico, de su balance, el que está publicado también, y aquí hacen una vinculación directa, ¿no es cierto?, con cada uno de los ejes de acción, por lo tanto es una información abierta, pública, transparente, que da cuenta de la calidad de su gestión. Y vamos a quedar hasta ahí, solamente mencionarle, que estos esfuerzos en los que estamos, ustedes, nosotros, muchos otros países, acabo de estar en República Dominicana, donde están en un esfuerzo igual, tratando que las instituciones públicas incrementen su impacto positivo sobre la sociedad, tiene mucha relación con lo que está establecido en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, del CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que vincula la calidad con la modernización del Estado y con esta orientación a los clientes. Así que espero que estos datos que les he entregado sean útiles para ustedes, que les sirvan en este proceso tan interesante que están viviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Orlando y te invitamos a compartir el foro con Manuel y los invitados. Muy bien, muchas gracias. Felicidades por su intervención, Orlando Olivera. Tendremos la oportunidad ahora de presentarle algunas preguntas. Sin duda, su intervención ha generado muchísima expectación, muchísima participación, y esto se puede medir también por el número de preguntas que hay aquí, por el número de preguntas que hay en mi libreta y seguramente por los comentarios que van a hacer, si les parece, en primer lugar, tanto el Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda como el Director de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia. Si le parece y quiere tomar la palabra, en primer lugar, el arquitecto Marcelo León, Viceministro. Bueno, buenos días con todos. Bueno, mi expertise no está definido específicamente en esta área, que es la de gestión, sin embargo, en el tiempo que llevo en el Ministerio, que es alrededor de dos años, nuestro enfoque institucional ha ido cambiando dramáticamente, de convertir un Ministerio que estaba esencialmente enfocado en la gestión individual de unos bonos de vivienda, que eso era a lo que se dedicaba esencialmente el Ministerio de Vivienda, y de unas viabilidades técnicas individualizadas de distintos municipios para sistemas de agua potable y alcatalizado, a una gestión que tuviera impacto a nivel nacional. El problema que nos encontramos esencialmente en esto fue que las prácticas anteriores que había tenido, prácticas históricas, mi intención no es cuestionar la gestión que se hizo antes, sino que me parece que esas eran las prácticas que se habían implementado por la política nacional que existía en esos momentos, estaban esencialmente orientadas a cumplir ciertas demandas de la población o de pequeñas poblaciones y no a tener unas políticas nacionales absolutamente sistémicas e integradas. Entonces, nos encontramos con la necesidad de reevaluar la forma en que gestiona y en que funciona la institución, el Ministerio, partiendo de evaluar lo que hacemos. Si es que la orientación que tiene el Ministerio, lo que venía haciendo el Ministerio, era lo que queríamos orientar como política pública de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. El Ministerio, como su título lo dice, es un Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Era un Ministerio viviendista y que entregaba viabilidades técnicas de la potable y saneamiento. Entonces, el desarrollo urbano resulta que tiene implicaciones mucho más extensas, tiene implicaciones mucho más complejas y teníamos que atender lo que nuestra Constitución dice respecto al desarrollo urbano, que era precautelar derechos en la calidad de vida de la gente, en el acceso a la ciudad que tiene la población, en el acceso a una ciudad que tenga ciertos niveles de calidad y que permita que toda la gente pueda acceder a vivienda digna, además, y una serie de enunciados que tiene la Constitución. Entonces, la gestión que estábamos haciendo no está orientada en ese lado. Entonces, partimos de reevaluar la métrica con la que estábamos trabajando, cuáles eran los indicadores. Entonces, resulta que los indicadores que tenemos en este momento miden la cantidad de viviendas que entregamos, miden el déficit en vivienda, miden el déficit cualitativo, que además ese es un déficit medio etéreo, el rato de medirlo, no es muy fácil de ir y decir cuántas casas están en condiciones precarias y cuántas no lo están. Y ningún indicador de los que teníamos, ningún indicador que se haya construido antes, mide la calidad del entorno urbano y el acceso que tiene la población a la ciudad que está consagrado en nuestra Constitución. Entonces, partimos de un problema inicial que era cuál es el diagnóstico real en estos temas fundamentales que tenemos que medir. De ahí en más, nos encontramos que la institucionalidad misma, cómo estaba concebida la institución, tampoco respondía a los objetivos misionales y divisionales que nos estábamos planteando. Hicimos toda una serie de talleres estratégicos después de la implantación del gobierno por resultados que se dio recientemente, hicimos talleres estratégicos para definir hacia dónde queríamos ir con el ministerio. Y en eso empezamos a trabajar una nueva métrica, unos nuevos indicadores, unos nuevos objetivos y a darnos cuenta que necesitábamos subir la calidad técnica de las personas, por decir algo. Necesitábamos subir la calidad de toda la institución, porque la institución estaba orientada a unos desarrollos individuales y a unas respuestas individuales, generalmente a cuestiones politiqueras. Gracias.